En realidad la afectación al comercio puede llegarse a dar si se habla de lo que es la restricción a las 17 horas, de lo que es la circulación. Sería medio algo... Algo ya abrir después de las 17, si no va a haber circulación de gente, no tendría sentido. Y afectaría así otra vez un golpe muy fuerte lo que es la parte comercial. Ya viene golpeado, viene muy golpeado lo que es el comercio. Y esto sería un golpe mayor a lo que es a las bajas ventas. Ya te puedo decir de lo que es los principios de días, no hay ni principio ni final de mes. Pero sí afectaría otra vez a la parte comercial. Lo que sí te puedo decir es que con respecto a lo que es el horario en la parte gastronómica, sí ya se habla de un cierre de las 19 horas, pero no hay nada oficial de lo que es con respecto a lo que es comercio. Claro, pero por lo que mencionabas, si la circulación cierra a las 17, muy poco sentido tiene mantener abierto un comercio. Claro. Se podría tal vez volver al horario corrido. Sí, es un debate que hoy ya desde anoche se viene circulando entre los comerciantes, que bueno, fue una propuesta que se hizo ya el año pasado, cuando apenas salíamos de lo que era la cuarentena estricta, de hacer ese horario corrido. Bueno, en muchos de los casos dio frutos, más allá que por ahí a lo mejor había una horita de descanso y bueno, se volvía otra vez a trabajar. No nos va a quedar otra, obviamente, porque si queremos tener incremento dentro de nuestro negocio y atención hacia el cliente, es hacer el horario corrido. Gracias. Gracias.